Bueno, el proceso de hard reset es muy utilizado cuando el equipo está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta, casi que en la mayoría de los casos es muy utilizado cuando bloqueamos el equipo, o bueno, estamos acostumbrados a desbloquearlo con la huella, o en fin, y no podemos ingresar a él de una u otra manera. Pero para hacer este proceso, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico, tanto el usuario como la contraseña. Dato adicional, si ustedes olvidaron la contraseña, deben de esperar tres días para hacer este proceso. Lo otro, para que ustedes lo sepan, el proceso de hard reset, a diferencia del borrado general, se ve en dos fases. Una, donde el equipo se borra, que ya les explicó cómo es, y la otra es la autenticación. Por eso es tan importantísimo recordar su cuenta de correo electrónico, más exactamente, la cuenta de Gmail. Lo segundo para tener en cuenta es, la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, acá la tenemos a un 69%. Y tercero, indicar que toda la información de mi equipo se perdería, excepto lo que se encuentre en la SIM card, y obviamente en la cuenta de Gmail. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular que nuestro equipo, no podemos ingresar a él, miren, se nos olvidó el código. Y bueno, vamos primero a proceder a hacer el apagado con la tecla de encendido, sostenido. Procedemos a hacer el apagado, luego de que el equipo esté totalmente, digamos, apagado, vamos a presionar la tecla de volumen arriba y la tecla de encendido. Entonces vamos a hacer las dos a la vez, hasta, bueno, cuando vibre, soltamos la tecla de encendido y entra a este modo recovery, casi que de inmediato. Son equipos bastante rápidos, me gusta mucho este proceso. Pero vamos donde dice, o bajamos, con la tecla de volumen arriba o volumen abajo, da lo mismo. Donde dice recovery mode, que es, y con la tecla de encendido, falta decir, ingresamos a este modo. Esto con la finalidad de hacer este modo recovery. Bueno, entonces acá nos aparecen varias opciones, bueno, modo seguro, para hacer un share leap, y acá donde dice borrar datos o instalar sistema operativo, no, en borrar datos. Acá, tocamos donde dice borrar todos los datos o clear heart data, ahí está. Y acá borré toda esta carreta, es para decir que el equipo se va a borrar, y lo que les acabé de explicar. Entonces toco acá en el ok, y ya. Ahí es donde ya estoy, ya no hay retorno, no hay nada que hacer, ya nos toca ingresar al sistema normal. Luego se le doy volver, voy acá a la flecha, y bueno, no vamos donde dice restaurar, porque este sería el apagado. Entonces toco un poquito acá, acá, que reiniciar. Entonces acá el equipo se va a reiniciar, va a salir del modo recovery, y va a volver al sistema normal. Bueno, efectivamente ya el equipo hizo borrado. Ahora viene la parte de la, bueno, configuración, o iniciar o activar este equipo. Bueno, entonces es obligatorio, acá se supone que debemos de conectarnos a, bueno, buscar el idioma, vamos a aceptar acá términos y condiciones. Y debemos, por obligación, conectarnos a una red Wi-Fi. Bueno, acá ya el equipo, bueno, nos conectamos la red Wi-Fi, verificó las actualizaciones correspondientes. Generalmente siempre toma un momento. Acá se supone que debemos digitar el código que no sabemos, porque, bueno, una de las razones de ser de no hacer este tutorial es eso, que no sabemos el código. Vamos donde dice usar mi cuenta de Google para que nos pida la cuenta de correo electrónico. Entonces la vamos a digitar. Bueno, efectivamente la cuenta que estamos utilizando es pruebaorientadormovil.com. Con su respectiva contraseña. Vamos a darle siguiente. Y si a ustedes les aparece esto, van en muy buen camino. Si en cambio les aparece una opción que dice usar una cuenta de Google en su lugar o accede con la cuenta del propietario del dispositivo, es por dos razones. Primero, porque no están utilizando la cuenta correcta. O segundo, porque no esperaron los tres días para el cambio de contraseña. Y bueno, entonces vamos a seguir. Esto es para indicar si es un mayor de edad o menor de edad. La primera opción que es para mayores de edad. Y acá el equipo me lleva a dos caminos. Uno, donde dice usar una cuenta nueva, quiere decir que mi cuenta, que sería la de prueba orientadormovil, desaparece. Y yo quedaría configurando una cuenta principal, la que yo quiera. Y usar la cuenta anterior, que es en el caso que voy a hacer, es volver a configurar la cuenta de correo electrónico que vengo utilizando. Bueno, pues cada uno establece el modo dependiendo de sus necesidades. Hay que estar haciendo el equipo. Sencillamente está verificando las actualizaciones del sistema, comprobando la cuenta de correo electrónico, haciendo los ajustes pertinentes. Recuerden que por esto se requiere tanto que el equipo esté cargado. Bueno, acá vamos a darle a aceptar términos y condiciones. No voy a configurar ningún tipo de prostro, nada así. Vamos a quitar eso también para que entre y configure absolutamente todo. Vuelve y ya empieza a cargar un poco más. En eso ya, bueno, instalar manualmente. Bueno, voy a utilizar los tres botones, no quiero gestos. Y ya, el equipo ahí inmediatamente está cargando dos ecosistemas. El de vivo y el de Android. Los dos a la vez. Entonces nos toca tomar un tiempo mientras el equipo verifica. Ya no está pidiendo ningún código y ninguna información adicional. Ya queda listo para utilizar. ¡Combro! ¡Suscríbete al canal!